Propuestas y análisis del universo educativo Hola, ¿cómo les va? Qué discusión Dice que el timbre da lugar a irse al recreo Y también para volver Lo que vos quieras Bien, bien, bien Y vos dirías que estaría saliendo al recreo mejor Y es mejor, más lindo Es más lindo Bueno, Luciana, ¿cómo nos fue esta semana en materia educativa? Bueno, esta semana volvieron las clases Para la mayoría de los estudiantes del país Había algunos que ya habían vuelto la semana anterior En la ciudad de Buenos Aires Los recibió un pequeño paro docente De uno de los gremios docentes Que según el gobierno no tuvo mucho acatamiento Pero bueno, hubo muchas docentes que sí Que sí se adicionaron al paro Un poco con los reclamos No había ningún reclamo nuevo, por decirlo de alguna manera Son los reclamos de siempre, ¿no? Un aumento en el presupuesto Condiciones de edilidad mejores Pero bueno, fue el primer día El primer día de clases de la ciudad Con, no con todo el plantel docente En marcha, digamos A pleno Esa fue como la novedad más importante De estos días Por otro lado, sí No, digo que, bueno No nos sorprende Pero bueno Es cierto que fue un paro Con acatamiento parcial, ¿no? Claro, exactamente Sí, es uno de los gremios más pequeños También a Demis Es el que convocó el Claro Y bueno, tuvo este acatamiento Según el gobierno, el 2% Siempre es un poco menos Digamos, los gobiernos siempre Toman un poco menos Y los gremios toman un poco más Así que podemos calcular que fue un poco más Que el 2% de acatamiento Pero seguramente fue bastante poco Seguro Y además el gremio es más chico, ¿no? Sí, sí Pero bueno Y el resto del país en general Empezó normal Y yo quería traer hoy Algo que no tiene que ver Tanto con el aula Pero sí tiene que ver con Bueno, con educación Con trabajo Sí Y con desarrollo infantil Y tiene que ver con La Semana Mundial de la Lactancia Materna Que está transcurriendo en estos días Que es del 1 al 7 de julio cada año Es una... ¿1 al 7 de julio o 1 al 7 de agosto? El de agosto, perdón Me quedé en las vacaciones yo Ahora sí, ahora sí Me quedé esperando las vacaciones Del 1 al 7 de agosto El 1 al 7 de agosto Es mundial, como decía, ¿no? Es una semana mundial Ajá Se conmemora Se desarrolla Más que conmemora Se desarrolla En 170 países del mundo Y cada año tiene un lema diferente, ¿no? Y este año tiene que ver con La paridad de las oportunidades Para las mujeres que amamantan Y que puedan seguir trabajando El lema exacto dice así Facilitar la lactancia materna Marcando la diferencia Para madres y padres que trabajan Justamente con la idea de Defender los derechos De aquellas personas Que están amamantando Y que puedan sostener la lactancia Y puedan trabajar al mismo tiempo, ¿no? Qué difícil, ¿no? Muy difícil Es difícil, es difícil Ya la lactancia Ya amamantar para muchas mujeres Puede ser complicado Sobre todo cuando quieren O deben volver al trabajo Claro Recordemos que las licencias Por matamidad Son solo tres meses Que cuando uno no es mamá Ni papá Parece mucho Y cuando sos mamá Te parece la nada misma Y cuando sos papá Tres meses pagos, ¿no? Porque te podés tomar licencia Sin goce de sueldo Tres meses pagos Después cada empresa Digamos O cada institución O cada lugar donde uno trabaje Contemplará Una cantidad de meses Extra Sin goce de sueldo Pero bueno Eso es un privilegio ¿No? Poder tomarse Una cantidad de meses extra Sin goce de sueldo No todo el mundo Lo puede hacer Entonces Poder sostener la lactancia Cuando uno vuelve a trabajar Sobre todo Cuando los hijos Son tan chiquitos Implica que Las empresas Las instituciones Los organismos Los espacios de trabajo Deben estar Deben estar equipados O con Sí, con todo lo que implica Sostener Esa Acompañar a las mujeres Para que puedan Seguir amamantando Incluso Y hablando de las aulas Y no es un trabajo Pero sí tiene que ver Con el estudiar Y ser mamá Al mismo tiempo Hay muchas mamás adolescentes Que muchas veces Dejan la escuela Porque las escuelas No facilitan La posibilidad De seguir con la lactancia No facilitan Incluso Las horas De Digamos Las faltas Extras Que necesitan Las chicas Para poder salir O los papás Y en el caso Del trabajo Tienen que poder Acompañar ¿No? Desde tener un espacio Un lactario Que se llaman Los espacios Para Específicos Para poder amamantar Y no el baño Hay muchas campañas Ahora Sobre todo en redes Que dicen Vos no almorzarías Ni prepararías Tu desayuno En un baño Entonces ¿Por qué una mujer Tiene que ir a sacarse leche A un baño? Por ejemplo O ir a amamantar A su bebé a un baño Correcto Que es como el espacio Más tradicional Cuando no hay un espacio Específico Para que las mujeres Puedan sacarse leche Claro O amamantar En el caso En el caso de que tengan A su bebé cerca Así que bueno Quería traer este tema Que incluso También para las docentes Es un temor Porque No hay tanta licencia Paga Para las docentes Que son mamás Cómo hacen Dando clase Y sosteniendo Una lactancia ¿No? Es bastante complejo Ahí La verdad que sí Sí, sí Así que bueno Esta semana ¿Cómo? No, digo que hacen malabares Realmente En ese sentido Es admirable Claro Hay que hacer malabares Y bueno Una opción Es siempre esto De sacarse leche Y dejar leche En la casa Para quien esté Cuidando al bebé En el caso De que quede en casa Con alguien Claro O Si va a un jardín maternal Poder Dejar una mamadera Con la propia leche ¿No? Que siempre sabemos Que es la mejor leche Para los hijos En el caso De que se pueda Entonces bueno Es un trabajito También tener que Sacarse leche Lleva energía Lleva tiempo No siempre es tan fácil Y bueno Tener un lugar Cómodo para hacerlo Quizás en una oficina Realmente Mejora ¿No? Las posibilidades Y también tener Una red de contención Que haga que Que las mujeres Puedan estar Más tranquilas Cuanto más tranquila Estás Más leche Producís Así de fácil Es una ecuación Muy sencilla Cuanto más estrés Tienes A veces baja La producción De leche Así que bueno Es todo un mundillo Ahí para Para explorar El que tenga más ganas De conocer Sobre el tema De la lactancia Pero bueno Esta semana Se visibiliza Se visibiliza Justamente Esta dificultad Que también Genera Una desigualdad ¿No? En el acceso Al trabajo En las oportunidades Laborales En cuanto a temas De género ¿No? Las mujeres Que amamantan Con los varones Hay ahí Hay una brecha Más grande También Entonces Está bueno Visibilizar Y poner Un poco en agenda Esta temática Para bueno Generar cambios Positivos En la lactancia Que además Mejora los vínculos Con los hijos Y permite un desarrollo Mejor Y bueno Un montón de Un montón de beneficios Un montón de ventajas Exactamente Bueno Luciana Gracias Entonces La seguimos El jueves próximo Como no